A través de una comparecencia de prensa, la secretaria de Finanza, Rixi Moncada, detalló que se pagó una parte de la deuda interna del país que había sido suscrita en el gobierno anterior. Según detalló la titular de la Cefín, se canceló 4.512.6 millones de lempiras para el primer pago principal de un bono soberano emitido en 2013, que se sacó con una tasa del 7.50% de interés para gasto corriente del Estado. Y asimismo se pagó 9.330.7 millones de lempiras por el vencimiento principal e interés de un bono de la deuda interna sacado en el mercado local en 2015, con una tasa de interés de 10.75%. Al observar estas cifras, el doctor en Economía, Nelson Ávila, considera que se deben tomar medidas alternativas que permitan no solamente pagar estas deudas, sino invertir en otros temas de importancia para el país. Bueno, este agujero económico, si la gente se pone, como decimos en Honduras, las pilas, como debe ser, y con un equipo que conozca sobre el hecho, podríamos salir nosotros en este gobierno para crear todas las condiciones también para un adecuado saneamiento financiero. Pero para ello significa una renegociación inteligente de la deuda. Guillermo Matamoros, ex presidente del Colegio Economista, considera que uno de los grandes problemas ha sido el gasto público, por lo que las autoridades deberán revisar esta problemática de manera urgente. En Honduras el gasto público tiene poco impacto y el gasto público debería enfocarse en objetivos fundamentales, como es el crecimiento económico, como es la generación de empleo, como es la reducción de la pobreza. Esos son los criterios que deben de guiar. Según detalló la Cefin, se tendrá que utilizar el 50% de los ingresos tributarios para el pago de esta deuda heredada.